Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Sergio y esto es Cocina para Diabéticos Dulce y Salado. Hoy vamos a salir con pastas, pastas para poder, para que los diabéticos también puedan comer. Pastas integrales, fideos, integrales caseros, frescos. O sea que muy buena receta. Ojo, el que sean hechas con harinas que son alternativas no quiere decir que te vayas a comer un montón. Tienes que comer una porción normal y la glucemia no se te va a alterar demasiado. Acordate que todas las harinas alternativas también tienen hidratos de carbono. No tan altas como la harina de trigo o la harina de maíz, pero si tienen carbohidratos altos. Por lo tanto, comelos con cuidado, pero no dejes de comernos porque te van a hacer bien. Así que espero que les guste. Suscribite al canal. Eso es lo más importante. Si no te suscribes al canal, esto, qué sé yo, es como, no sé, me estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Suscribite. No te pierdas estas recetas que están cada vez más buenas y que encima tengo por lo menos 200 recetas que voy a estar subiendo en los próximos meses. Así que suscríbete ya y no te pierdas nada. Vamos, cocinemos juntos y hagámosle la guerra a la diabetes. Sí, vamos. Lo que vamos a necesitar, yo acá tengo harina de avena que lo he refinado por medio de una procesadora. Tengo 250 gramos y aquí tengo 200 gramos de harina de soja que también es fina. La vamos a unir a las dos. Recuerden que estos fideos van a estar hechos con harinas no convencionales. Por lo tanto, son harinas de fibra. Así que no van a actuar exactamente igual que los fideos de harina de trigo. Pero vamos a tratar de imitarlos lo más posible para que no tengamos ningún tipo de problema. Vamos a seguir. Lo que vamos a hacer ahora es poner un poquito de sal. Así estaríamos muy bien. Y le vamos a agregar en el medio 4 huevos. Vamos a empezar a meter mano. Ah, no. Antes de empezar a meter mano vamos a condimentar un poco. Yo acá tengo provenzal para darle sabor directamente al video. Y si ustedes quisieran, en este momento, es el momento de saborizarlo de otra forma. Acá tengo el condimento para pizza. También le pongo un poquitito para darle un sabor más rico. Acuérdense que esto no es harina de trigo, por lo tanto, hay que saborizarla bien para que esté perfecta. ¿Estamos? Bueno, acá vamos a empezar a meter mano. Bueno, tengo también aceite de soja que si necesitamos lo voy a poner y tengo un poquito de agua por si acaso la masa queda muy densa, muy dura para ablandarlo un poquito. Así que vamos a empezar a hacer la mezcla. Harinas con huevo. Como verán, no se une tan fácilmente. No es como la harina de trigo que se une rápidamente porque son harinas no convencionales. Así que hay que trabajarlos un poquito más, tenerlos un poquito más de paciencia para después poder amasarlas. Obviamente, ¿con qué vamos a hacer estos fideos? Estos fideos los vamos a hacer con una salsa bolognese, como ya les enseñé con los gnocchis. Y aquí vamos a seguir hasta conseguir una masa grisa. Aquí tengo avena que tenía guardada en otro lado. Esta es un poquito más gruesa porque esta es lo que me quedó de cuando pasé por la licuadora la avena para hacer la avena fina. Me quedó esta que es un poquitito más gruesa, así que por precaución se la voy a ir agregando de a cucharadas. ¿Ven que es un poquito más gruesa? Se la voy agregando de a cucharadas para poder hacer la masa, ¿sí? Como verán, la masa se está poniendo como más durita, más fácil de manejar. Voy a aprovechar toda la masa que tengo acá, toda la harina. Ya va tomando forma. ¿Saben por qué va tomando forma rápidamente? Porque cuando las avenas se empiezan, estas avenas, cuando se empiezan a hidratar, empiezan a absorber todos los líquidos, en este caso huevo. Y se da que empiezan a ponerse, la masa se empieza a tomar, ¿ven? La masa ya se ha puesto lo suficientemente durita. Ahora lo que yo voy a hacer, por una cuestión de precaución y para que quede bien, es agregarle un poquitito de aceite. ¿Cuánto? Una cucharada, una cucharada y media de aceite de soja, ¿sí? Con omega 3 y omega 6. Es para darle simplemente un poquito más de... ¿Ven? Es un poquito nada más. Es para darle un poquitito de... De tersura a la masa. Con un medio graso. Las masas siempre tienen que tener un medio graso. Para poder... Poder amasarse bien. Miren cómo fue tomando rápidamente. Vamos a sacarle bien todo lo que está pegado en los bordes y abajo. Para incorporarlo a la masa. Y la masa ya está adquiriendo la forma como para que... Llevarla a reposar. Un poquito. Miren, ya tengo el bollo armado. Miren, queda con un color así amarillento por las hojas. Miren qué lindo, miren qué lindo. Parecía que no se va a armar. Pero miren qué lindo bollo se me armó de la masa. ¿Sí? Recuerden que siempre tienen que tener un poquito más de harina. Ya no se me pega más a la mano. Puedo ver. Este... Vamos a correr esto. Es un costado. Lo vamos a... Mira. Miren que está bien. Este... Esta masa, obviamente, como no tiene harina de trigo, no tiene gluten. Por lo tanto, no hay que amasarla tanto porque no tiene mucho sentido amasarla. Porque no va a desarrollar gluten. Este... Lo único que tenemos que hacer es dejar que esta masa repose tapadita. Por unos 15, 20 minutos. Que es el tiempo que me voy a llevar aproximadamente a mí en hacer... Este... En poner la salsa, cortar todo para poner la salsa. Y ponerme a cocinar la salsa mientras que esto descansa. Miren. A ver. Se dan cuenta que esto era un masacote al principio que no lo podía. Me parecía que estaba como... Ahora no se me pega más a la mano. Y la masa está perfecta. ¿Sí? Ahora hay que dejarla un poquitito. 20 minutitos en reposo. Tapadita con un repasador. Y cuando volvemos, la vamos a estirar y la vamos a cortar. Así que nos vemos dentro de un rato. Y dejamos reposar la masa. Muy bien. Ahí estamos. Acá estamos de vuelta. La masa reposó lo suficiente. Ahora lo que voy a hacer es cortarla... Voy a cortarla... En cuatro. Voy a hacer... Cuatro bolitas de masa. Esto es para que me sea más fácil para estirar. ¿Sí? No sé que... Es un paso no esencial. Ustedes fíjense... Cómo lo van a hacer para poder estirarlo. Yo no tengo... Voy a quedarme esto. Yo no tengo la maquinita para estirar, para cortar la masa. Así que no... No, no... No, este... Lo tengo que hacer todo a mano. Aquí tengo harina común. Harina de trigo común. ¿Para qué la voy a usar? Simplemente para que podré estirar la masa. Por lo tanto, no va a hacer absolutamente nada en el... En lo que tenga que ver con la glucemia. Porque es tan poquito lo que queda. Que es lo que voy a poner. Que en realidad no hace a la masa en sí. Es solamente para poder estirarla nada más. Con el palote. La vamos a estirar aproximadamente... De unos... De un milímetro aproximadamente. Como verán, es una masa bastante noble la que se arma. Vamos a hacer unos fideos. Ricos, ricos, ricos. Y no se van a... Es más... Este... No tiene sentido ni siquiera... Ven que la puedo amasar perfectamente. No van a tener que ir a comprar más fideos. Esos fideos que no sabemos si son dietéticos. Que tienen adentro. Y bueno, después vamos a ver que con esta misma masa... Se pueden hacer un montón de cosas. En otro programa les voy a mostrar otro tipo de armado. Otro tipo de utilidad para la masa. Miren que linda que es. Esta ya está más o menos fina. La voy a... Hacer un poquito más. Acá. Así. Este lado. Tengo poco espacio de madera para... Para estirarla. Sería perfecto poder hacerlo sobre... La mensada. Y que es lo que hacemos ahora. Lo siguiente. Miren. Tenemos la masa que ya no se pega. La vamos simplemente a enrollar. Hacemos un rollito, un rollito. Así. Y enrolladita. Simplemente. Y vamos a empezar a cortarla. De tamaño. Nosotros querramos. Los fideos. Más finos. Más ruedecitos. Ustedes ya verán la forma en que quieran. ¿Qué es lo que vamos a hacer instantáneamente? Después que lo sacamos. Hay que despegarla. ¿Sí? Hay que desarmarla para que no se peguen. Instantáneamente después de cortada. Porque recuerden que esto no es como una masa común. ¿Ven? Y acá tenemos el fideo armado. Ahora hay que dejarlo secar un poquitito. Yo me voy a quedar aquí. Cortando y haciendo más fideos. Y cuando termine. Los voy a... ¿Ven que se rompen un poquitito? Pero no importa porque después. Cuando se cocinen ya va a estar todo perfecto. No se preocupen mucho. Bueno, yo me quedo armando y cortando. Y nos vemos cuando los vaya a poner a cocinar. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo. Ahí estoy haciendo la salsa. Y no le voy a poner sal. Porque recuerden que a los fideos le pusimos sal. Por lo tanto, solamente los vamos a poner a hervir. Hay que ponerlos así. Los he dejado secar un poquitito. Y ahora los voy a mover con una cuchara. Para que se despeguen. Y los vamos a dejar cocinar. Sin que haya mucha ebullición. Para que no se rompan. ¿Sí? Bueno, cuando suban a la superficie. Hay que probarlos para saber si ya están cocinados al dente. Ustedes sabrán si les gusta el dente. O si les gusta más cocinado. Eso ya es al gusto de ustedes. Bueno, cuando estén listos. Aquí tenemos los fideos. Como verán. Son muy lindos. Aquí le puse la salsa ya por encima. Quedan bastante suaves. Están como al dente. Y son absolutamente aptos para diabéticos. Así que tengan en cuenta. De que estos fideos pueden comer todo lo que quiera un diabético. Porque son altos en fibra. Y no tienen nada de carbohidratos. Bueno, acuérdense de suscribirse al canal para ver esta receta de fideos caseros integrales. Absolutamente integrales. Hecho en casa. Humeantes como se ven. Y bueno, suscríbanse al canal. Cualquier cosa pueden escribirme y mandarme alguna sugerencia o alguna pregunta. Y al suscribirse pueden apretar la campanita que tienen al costado para poder recibir las nuevas notificaciones. Bueno, espero que lo hagan, que les guste. Es sano, es rico, es para toda la familia. No se lo pierdan. ¿Sí? Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!